Valledupar inició la vacunación contra el COVID-19 para niños de 3 a 11 años. La Secretaría Local de Salud inició la inmunización con 318 biológicos aplicados entre el pasado 31 de octubre y el primero de noviembre. Tras la directriz entregada por el Ministerio de Salud, que a partir del 31 de octubre se ampliará la cobertura de vacunación COVID-19 a niños de 3 a 11 años, la Secretaría Local de Salud de Valledupar inició la inmunización con 318 biológicos aplicados entre el 31 de octubre y el primero de noviembre. Se estima que Valledupar cuenta con una población cercana a los 10.000 menores del rango de edad susceptibles para la vacuna, por lo que desde la Administración Valledupar en orden se invita a los padres y acudientes permitir que los niños se protejan con el biológico de Sinovac. De acuerdo con Lina Rodríguez, líder de la vacunación de COVID-19 en el Programa Ampliado de Inmunización del Municipio, en el Comité Técnico Departamental de Vacunación COVID-19, se estudia la posibilidad de articular la vacunación con excema regular, además de llevar la vacuna hasta las instituciones educativas. Mientras se avalan las estrategias planteadas para acceder al biológico, los padres y acudientes pueden llevar a los niños a los diferentes puntos de vacunación habilitadas para el COVID-19. Hospital Eduardo Arredondo Daza con sedes en la Nevada y Rafael Vallemesa, Bienestar IPS, Virrey Solís, Santa Elena del Valle IPS con sede en el Centro Comercial Megamall y Centro Comercial Guatapurí, Centro Médicos Sanitas, Dusakawi, Cafán, Apreci, Calidad Médica, Sanidad Policía, Sanidad Militar, Cancuama IPS y Social Health. Cabe indicar que durante el 2021 se han presentado 2.852 casos de infecciones en niños de este rango de edad, de los cuales no se han registrado fallecidos. Sin embargo, los niños tienen el riesgo de infectarse y es mejor vacunarlos. Valle Dupas registra un avance del 88% frente a las dosis entregadas por el Gobierno Nacional que corresponde a cerca de 445.000 dosis aplicadas. ¿Estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza? No lo pienses más. Lo que tú buscas está aquí. Depósito de Cerveza APP. Tenemos las mejores marcas de cervezas, whisky, vodka, ron y todo tipo de licores nacionales e internacionales. Depósito de Cerveza APP. Calle 14B, número 19, 94, Barrio La Popa. Llegamos con tu pedido donde nos digas. Depósito de Cerveza APP, 306-768-7899. Bien heladas para que disfrutes en compañía. Depósito de Cerveza APP, 306-768-7899.